Amados hermanos, hoy es viernes dieciocho de marzo del año dos mil veintidós. Amados hermanos, hoy es viernes dieciocho de marzo del año dos mil veintidós. Tantas personas que padecen, tantas personas que están sufriendo la crueldad de la guerra, la crueldad de hombres sin escrúpulos que atentan contra la vida de muchos inocentes. Oramos también por ellos para que se conviertan de corazón al Señor. Les invito a colocar allí debajo, en los comentarios, sus intenciones para esta Santa Misa. Oramos en Misa Gregoriana por Yosma Ramón Rondón Andrade, José María Rondón, José Eustracio Rondón y también oramos por el eterno descanso de Alfredo González y de la señora Edén Quintero. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás. Como un juguete de cristal, que con cariño hay que cuidar, sube hasta el cielo y lo verás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida y del amor, Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de la fe, vamos a reconocernos pecadores. Pidamos perdón al Señor especialmente por muchas veces querer hacerle daño a alguien. A veces lo pensamos en hacer el mal, especialmente aquellas personas que vemos que tienen una predilección. Que aquellos que nosotros muchas veces vemos como rivales, ellos son hijos de Dios también, están haciendo su trabajo. Muchas veces no entendemos el porqué de su trabajo. Pidamos perdón por albergar en otras ocasiones la envidia que nos aparta del Señor y de su santa voluntad. Y arrepentidos como el publicano en el templo decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las fiestas de Pascua limpios de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, te invito a estar muy atento a la proclamación de la Palabra de Dios. Del Libro del Génesis Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotam. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Rubén oyó esto, y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José, y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galar, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo, y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo, y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país, y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes, y rodearon su cuello con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El Rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, y lo nombró administrador de su casa, y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra, Señor, da la vida, Tu palabra, Señor, da la paz, Tu palabra, Señor, es eterna, Tu palabra es la verdad, Que el Señor esté con todos ustedes, Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, Lo rodeó con una cerca, Cabó un lagar en él, Construyó una torre para el vigilante, Y luego la alquiló a unos viñadores, Y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la bendimia, Envió a sus creados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, Pero éstos se apoderaron de los creados, Golpearon a uno, Mataron a otro, Y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros creados, Envió de nuevo a sus creados en mayor número que los primeros, Y los trataron del mismo modo. Por último, Les mandó a su propio hijo, Pensando, A mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, Se dijeron unos a otros, Este es el heredero, Vamos a matarlo, Nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, Y lo sacaron del viñedo, Y lo mataron. Ahora díganme, Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿Qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, Dará muerte terrible a esos desalmados, Y arrendará el viñedo a otros viñadores, Que les entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los constructores, Es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor, Y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo, Que les será quitado a ustedes el reino de Dios, Y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, Los sumos sacerdotes y los fariseos, Comprendieron que Jesús las decía por ellos, Y quisieron aprenderlo, Pero tuvieron miedo a la multitud, Pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Hermanos, invoquemos la presencia del Santo y Divino Espíritu de Dios, Sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, Para darnos nueva vida, Y se renovará la paz de la tierra. Oh, Dios, Que iluminaste los corazones de tus fieles, Con la luz de tu Espíritu Santo, Concédenos saborear las cosas rectas, Según ese tu Santo Espíritu, Y gozar para siempre, De sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanos, Qué alegría nuevamente estar junto a ustedes, Celebrando esta Santa Misa de hoy, Viernes 18 de Marzo del año 2022. Alabamos y bendecimos al Señor, Porque nos muestra su amor inagotable, Su compasión, su ternura, Y también su misericordia. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios, Bastante dura, Donde se desprecian a los hombres justos, Piadosos, amados por su Padre. En el primer lugar encontramos a José, El patriarca José, Y luego encontramos a Jesús, Ambos amados por su Padre, Pero rechazados por sus hermanos, Rechazados por aquellos que deberían amarle, Deberían estar con ellos, Pero no los rechazar. Nosotros debemos comprender desde la palabra de Dios, Dos cosas. Primero, Cada persona en torno a nuestra vida, Tiene una función. Cada persona en torno a nuestra vida, Tiene una función. Función que le corresponde hacer, Función que le toca, Y luego también, Esa persona está cerca de nuestra vida, Porque así Dios lo ha querido. Y necesitamos aprender algo, De ese contacto con esa persona. ¿Por qué lo digo? Lo digo por José. José fue rechazado por sus hermanos. A sus hermanos les crujían los dientes, Les servía la sangre cuando veían a José. ¿Por qué? Porque era amado por su padre, Pero ellos quisieron sacarlo del camino, Quisieron apartarlo por envidia. Por ello, Que la envidia es un sentimiento bajo, Es un sentimiento que no nos deja crecer. Te invito a buscar en YouTube, Cinco cosas sobre la envidia, Y cinco antídotos, Para combatirla con el padre Francisco, Perdón. Y tenemos ese video, Que nos ilustra bastante. Entonces, La envidia es un sentimiento bajo, Refleja baja autoestima, Refleja que no hay un aprecio propio, Refleja que esa persona no está centrada en sus metas. Ellos no estaban centrados en lo que tenían que hacer, Sino que estaban centrados en la vida de José, Anseando lo que querían, Pero que él estaba logrando, Que era la atención del padre, En este caso, De Jacob. Pero no comprendieron, Que José estaba cumpliendo una función, Era parte de su familia. Y ellos quieren atentar contra su vida, El asesinato, El asesinato que no es posible, El asesinato que eso no está en nuestro plan, No puede estar, Debemos sacarlo. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de la vida. Gracias a Dios, Intervinieron dos de sus hermanos, Y dijeron, No podemos matarlo, Vamos a venderlo. ¿Cómo se sentiría José? En este punto, ¿Cómo se sentiría Jesús, Jesús después de hacer tanto bien, De sanar a tantos enfermos, De devolverle la paz al pueblo, De sembrar una esperanza en el pueblo, Fideligna, Válida, No ilusoria, Y luego ser rechazado. Pero es allí cuando nos dice la carta, A los romanos, Para el cristiano es mejor, Lo que le pasa. Para el creyente es mejor, Lo que le pasa. Sea bueno o malo, El Señor siempre tiene en nosotros, Una misión que realizar. Si nosotros, Por supuesto, Prestamos todo lo que somos, Nuestro ser, Nuestra libertad, Nuestra voluntad, Nuestro razonamiento, Pero el Señor siempre quiere, En nosotros, Realizar una misión, Realizar una obra. La de Jesús, La de redimir, La de José, La de dar, Comida después, Al pueblo de Israel, Porque fueron sus hermanos a Egipto, Y su padre también, Fue darle comida, En ese tiempo de crisis, De hambruna, Que es una de las dificultades, Terribles que atraviesa la humanidad, Y que en algunas épocas, Se siente más fuerte, Como se sintió, Aquí en Venezuela, En el 2016, En adelante, 2016, Fue terrible, 2017, 2018, Fue, Ya, Calmándose un poco la cosa, Porque la gente, La gente se fue, Enviaba remesas, Al país, Y luego, La pandemia, Otra vez, Se siente, Esa crisis fuerte, Como queriendo, Levantar la cabeza, Y tome, Un sugarrotazo, Nuevamente, Agache la cabeza, Entonces, Eso se vive con el hambre, Pero José, Fue vendido, Por sus hermanos, A unos ismaelitas, Que lo llevaron a Egipto, Pero desde allí, De esa desgracia, El Señor, Saca una bendición, De sacar, De entre sus hermanos, A José, El Señor, Saca una bendición, Que es, Que continuase, La vida, Del pueblo de Israel, Imaginémonos, Por un momento, Que hubiesen matado, A José, Y yo también hubiese muerto, No se hubiese continuado, Esa historia, De salvación, Que estaba dada, Al pueblo de Israel, Nada más, Hubiese muerto, Porque había, Un hambre, Hubo una hambruna, Y como calmó, Ese pueblo de Israel, Es decir, La casa de Jacob, La hambruna, Yendo, A Egipto, Tuvieron que ir, A Egipto, Y allí, Fueron atendidos, Porque estaba, José, De no estar José, Al frente, De los graneros, Al frente, De la comida, Pierden, Pierden, Entonces, Queridos hermanos, Que nosotros realmente, Entendamos eso, Que cada persona, Que está allí, A nuestro lado, Que esté molestando, Aunque sea un atarantado, Aunque todo el tiempo, Esté, Tratándonos mal, Debemos preguntar, ¿Cuál es la función, De esa persona, En mi vida? Esa persona, Está cumpliendo la función, Y luego, Para el cristiano, Lo mejor es lo que le pasa, El Señor puede, Cambiar un hecho trágico, De dificultad, Un hecho doloroso, En una bendición, Debemos abrir, Siempre en nuestro corazón, A él, A Cristo, Sala gloria, Por los siglos, De los siglos, Amén. Hermanos, Vamos a presentar al Señor, Nuestras súplicas, Y nuestras peticiones, Oramos por la iglesia, Especialmente, Por tantos sacerdotes, Y misioneros perseguidos, Perseguidos a muerte, Por anunciar la palabra, Así como, Su maestro, Nuestro maestro, Cristo Jesús, Así como, José fue perseguido, También por sus hermanos, Para que, Esos misioneros, Sigan creyendo, En el Señor, Que les libere, Y les salva, Roguemos al Señor, Oramos por todos los pueblos, En especial, Los pueblos en guerra, En dificultades, Para que, Por medio, De la luz, Que viene de la justicia, Y de la paz, Que ellos puedan resolver, Sus conflictos, Roguemos al Señor, Oramos por nuestros familiares, Que están alejados de Dios, Nuestros familiares, Que se declaran, No creyentes, Oramos por nuestros familiares, Que están, En la rebeldía, Para que el Señor, Toque sus corazones, Para que así como, Después hizo, Cambiar, De parecer, A los hijos de Jacob, Que vendieron, A José, Así también, Todos nuestros familiares, Se arrepientan, De sus pecados, Y se conviertan, A Cristo Jesús, Roguemos al Señor, Por nosotros, Que celebramos, Esta santa misa, Para que realmente, Comprendamos, El paso de cada persona, Por nuestras vidas, Roguemos al Señor, Oramos por nuestros enfermos, Por cada uno de los enfermos, Para que Dios, Les sane, Les toque sus corazones, Y les libere, Roguemos al Señor, Oh Dios, De amor, De paz, Y de misericordia, Dignas de aceptar, Están nuestras súplicas, Que te presentamos, A ti que vivís, Reinas, Por los siglos, De los siglos, Amén, Hermanos, Junto al Pai y al Vino, Doy gracias a Dios, Por tu vida, Comiendo tus proyectos, Tu familia, Para que te sane, Y te salve, Amén, 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 No sólo el vino y el pan, Te venimos a ofrecer, Queremos darte algo más, Te entregamos nuestro ser, Cómo lo hizo María, Que tu mensaje escuchó, Y dijo un ser generoso, Para aceptar su ilusión, Cómo lo hizo María, Que tu mensaje escuchó, Y dijo un ser generoso, Para aceptar su ilusión, Para aceptar su ilusión, Hola hermanos, Para que este sacrificio, Que es mío, Y de cada uno de ustedes, Sea agradable, Dios Padre, Todopoderoso, Oremos, Prepara el Señor, Nuestros corazones, Para celebrar dignamente, Estos misterios, Y concédenos, Que su fruto, Se haga realidad, Permanente, En nuestra vida, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor, Este con todos ustedes, Levantemos el corazón, Democracias al Señor, Nuestro Dios, En verdad, Que justo y necesario, En nuestra débil salvación, Darte gracias, Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Porque has establecido, Generosamente, Este tiempo de gracia, Para renovar, En santidad, A tus hijos, De modo que, Libres de todo afecto, Desordenado, Vivamos las realidades temporales, Como primicias, De las realidades eternas, Por eso, Con todos los ángeles y santos, Te la vamos proclamando, Sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Quiere nos está, El cielo y la tierra, De su gloria, Hosana, 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 En el cielo, Hosana, 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 En el cielo, Bendito el que viene, En nombre del Señor, Hosana, En el cielo, Hosana, 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 En el cielo, Hosana, 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 En el cielo, Santo eres, En verdad, Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones, Con la efusión de tu espíritu, De manera que sean para nosotros, Cuerpo y sangre de Jesucristo, Nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias, Y lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen, Y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, Yo creo en ti, Señor, Aumenta nuestra fe, Sálanos, Señor, Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Dándote gracias de nuevo, Y lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomen, Y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes, Y por todos los hombres, Para el perdón de los pecados, Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, Yo creo en ti, Señor, Aumenta nuestra fe, Sálanos, Señor, Llénanos de ti, Señor. Hermanos, Este es el sacramento de nuestra fe, Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo, Acuérdate, Señor, De tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Nuestro obispo Jesús Alfonso, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Lleva a la superfección, Por la caridad, Acuérdate también de nuestros hermanos, Que durmieron en esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, De misericordia de todos nosotros, Y así como haría la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas, Por Cristo, Con él y en él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Hermanos fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos juntos a decir la oración, Que nuestro Señor nos enseñó, Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No de caer en tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Y concedernos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida, De nuestro Salvador Jesucristo, Tú eres el reino, Tú eres el poder, Y la gloria, Por siempre, Señor, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Mira más bien la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concele la paz y la unidad, Tú que vives reina, Por los siglos de los siglos, Amén, La paz de Cristo Jesús, Este con todos ustedes, Hermanos, Como hijos de Dios, Pueden darse un saludo de paz, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz, Hermanos, Este es Jesucristo, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichos a los llamados a la cena del Señor, 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 no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme, Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Guarde con tu de nuestras almas, Hasta la vida eterna, Amén. Yo estoy aquí para que obres en mí, Solo quiero imitarte, Solo quiero amarte, Tómame, Señor, Que a tu servicio estoy, Tú, Solo tú puedes amarte, Jesús mío, Que estás realmente presente, En el santísimo sacramento del altar, Te amo, Sobre todas las cosas, Y deseo recibirte en mi alma, Pero como no puedo recibirte sacramentalmente, Te pido, Vengas espiritualmente a mi corazón, Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti, No permitas, Señor, Que jamás me separe de ti, Amén. Yo estoy aquí para que obres en mí, Solo quiero imitarte, Solo quiero amarte, Tómame, Señor, Que a tu servicio estoy, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, Oremos, Señor, Después de recibir la prenda de la eterna salvación, Haz que de tal modo la deseemos y busquemos que podamos conseguirla por tu misericordia, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, Y la bendición del Dios que nos ama y nos salva, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y les acompañe para siempre, Hermanos, Saludemos a nuestra Madre del Cielo, María Santísima de Guadalupe, Diciendo, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor está contigo, Bendito tú eres entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Rega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amados hermanos, En la alegría del Señor, Puede ir en paz. Amén.